La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas está muy preocupada después de que un tribunal de Bielorrusia sentenciara al Nobel de la Paz, Aless Vialatsky, a 10 años de prisión por financiar protestas y por contrabando de dinero, en un caso que los grupos de derechos humanos dicen que han tenido motivaciones políticas. Vialatsky es uno de los más destacados de los cientos de bielorrusos encarcelados durante la represión de meses de protestas antigubernamentales entre 2020 y 2021.